Estos son los restos de los dos accidentes simultáneos ocurridos esta madrugada en el kilómetro 16 de la AP4 en la localidad sevillana de dos hermanas con un balance de tres víctimas mortales. Entre ellas se encuentra Luis Núñez Moreno de Guerra, conocido ganadero de reses bravas y su hijo. El fallecido se hizo cargo junto a sus hermanos de la ganadería de su padre denominada Herederos de Carlos Núñez, a la que en 2009 cambió el nombre por Los Derramaderos. El accidente tuvo su origen en un turismo que circulaba en sentido contrario por la citada carretera, lo que provocó la colisión frontal con un camión y, posteriormente, la colisión por alcance de otros dos vehículos. De esta forma, el primer siniestro se produjo en torno a esta pasada medianoche cuando un turismo que circulaba en sentido contrario y un camión chocaron frontalmente. El conductor del vehículo que salió ardiendo falleció en el instante y por el momento no se conoce su identidad, mientras que el ocupante del camión resultó ileso. Acto seguido y como consecuencia de este primer accidente, un todoterreno donde viajaban los dos ganaderos paró en la carretera cuando un turismo que venía justo detrás no pudo evitar colisionar con él, provocando que el todoterreno se saliera de la calzada y volcara, acabando con la vida de sus ocupantes. De momento, la Guardia Civil investiga las circunstancias de este doble accidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!